Bueno, pues Wendy Guevara, déjenme les cuento. No es que sea amarranavajas entre Thalía y Gabriela Spani. Yo creo que cada quien se tiene que responsabilizar por lo que sale de su boca. Y más cuando lo que sale de tu boca es una estupidez, una mentira, y lo dices delante de la hermana y la hermana. Se hace tonta, se hace la loca. No, yo no me meto en este tipo de broncas. Y estoy hablando de lo que Gabriela dijo, que Thalía había triunfado por el marido Tommy Motola, porque ella era una obrera asalariada. Ser estrella de la televisión mundial es obrera asalariada. Es una obrera asalariada. Más que indignada, quedó Wendy Guevara luego de las críticas que una actriz venezolana hizo en contra de Thalía. Aquí antes de Tommy Motola era una obrera asalariada como cualquier mortal. No era la mejor cantante ni la mejor actriz. De repente se casa y sube al nivel de Cher, de Madonna. El que cree que ese ascenso es por talento, es pendiente o cree que los demás lo somos. Le mandé el video a Thalys y le dije, Mira Thalys, qué feo se ve, qué envidia, qué horrible se escucha que hablen así de compañeras de actrices en aquellos tiempos. Pero la verdad se me hizo muy mala onda. Adiós, mi amor, pásame tu WhatsApp. Entonces, se ve guapo. Y la verdad se me hizo mala onda, como así como muy cizañosa, como muy rara. Nada, se rió. Dijo, no hagas caso, Wendy. Claro, ella como toda una... No mames, contra te porra. La verdad, ella como toda una chica súper madura, súper bien centrada, Thalía. Dijo, ay, no hagas caso, amiga, no te preocupes, no pasa nada. Y yo, ya ni yo mi coraje que hice, ya ni el coraje que yo hice. Y Thalía me dijo, no pasa nada, no hagas caso. Y aunque reconoce el trabajo artístico de la venezolana, Wendy reprueba la falta de sonoridad y el exceso de envidia. Se me hace mala onda, no la conozco a la chica, pero se me hace mala onda que te refieras así a otra persona. Ah, claro, lo hace su... Espectacular, la verdad, muy... Pero bueno, pues sí, sí, yo creo que nadie tenemos derecho de hablar así de otra persona, ¿no? Pero bueno. Pues claro, sí, porque pues tienen que ver el reality, tienen que tener vistas, tienen que tener rating, el reality. Entonces han de haber dicho, pues bueno, déjame bufado aquí a alguien. Y pues así para llamar la atención, así pasa. Así pasa, y también yo así soy también, pero yo mejor con las que me llevo, vea. Muy bien, mi Wendy, muy bien. Porque mira, a una como amiga le da más la muina, más el coraje, se le enciende el estómago cuando ven que hablan mal de una amiga que realmente se quiere. Y no es que sea chismosa, ella pasó al contado, como se dice por ahí, todo el dato. Ay, bueno, también no creo que sea tan íntima de Talía. O sea, se conoció en una entrega de premios... Pero se porta como buena amiga. Pero ahí le pidió nada más Talía el teléfono para hacer buena onda y ya tampoco es que se vayan a comer exadillas a la nueva Santa María, a echar el flacoyo también tu hermana. A ver, a ver, a ver, tener el teléfono de Talía no cualquiera, ¿eh, chiquis? Déjale digo ahorita a Talía. A ver. Ay, inventador. Oye, a ver. Sí, sí, creo que exageras. No, no, no. Tener el teléfono de Talía no cualquiera, no cualquiera. Como parte del show, que Wendy le haya mandado el mensaje a Talía y que Talía le haya valido lo que la otra señora dijo, o sea, ni la tomen cuenta. No, ni la topa, ni la topa. No, vaya, Talía yo creo que sí le respondió en buena onda, o sea, creo que sí le pasó el teléfono en buen plan, no de así amiga íntima, como Itati Cantoral, que sí es muy amiga y comadre y todo. Bueno, son amigas de toda la vida. Claro, por anécdotas, experiencias y todo, pero yo creo que Talía sí ha de tener su punto de vista respecto a lo que dijo Gaby, pero conociendo que Wendy tiene la relación súper cercana con los medios de comunicación y que sí le gusta dar polémica, ha dicho que le voy a estar diciendo a esta, va a decir luego lo que... Son un par de malpensados. Yo sí creo que genuinamente a mi Wendy le dio coraje, le pasó por eso el dato completito, Talía dijo no pasa nada y así se portan las amigas que sí tienen el teléfono personal de la otra. Ok. Nos dejó callados porque... Ese es el punto de vista de Adi. Lo defendió muy bien mi hermana, no. No puedes decir nada, ella lo cree siguiendo. Yo lo respeto también. Gracias.